La Mujer La Mujer El Trabajo La Mujer La Mujer La Mujer La Mujer La Mujer Hola gente, mi hijita Un buen video de acá en Tavangapur Estoy acá Estoy acá comprando cosas para mi colegio para mi colegio y cuando empiezo al colegio no había posibilidad porque me vuelvo a ir a la escuela y cuando termino el deporte de Dios aquí, en la campanita de Rosa para el colegio, para los hermanos y los hermanos, los hermanos, los hermanos